Cuando yo mencioné Cuando yo mencioné Hace mucho Que había leído Mi Mi crónica Del diario Daily Mail De Inglaterra Se burlaron Este es un huevón Fábio, Fábio, Fábio Señor, le harán pruebas dactilares En la FIFA ¿Tú qué crees, amigo? No La Daily Mail pone a Perú en el Mundial La Daily Mail Dice Que las pruebas de Chile Son totalmente Contundentes El certificado de bautismo de Tumaco, Colombia A nombre de Bayron Javier Castillo Segura Pero no existe a nombre de Bayron David Castillo Segura Raro, ¿no? El certificado de nacimiento de Colombia Ha sido validado por el registro de nacimiento Y el Ministerio de Relaciones Exteriores Pero el certificado de nacimiento de Ecuador No es reconocido por el registro civil del país Además, la firma del padre Harrinson José Castillo En el documento ecuatoriano No corresponde con la firma del documento del colombiano La Daily Mail concluye Que el país que iría en lugar de Ecuador a Qatar 2022 Por posición en la tabla Es la selección peruana De fútbol ¿Qué dice la Daily Mail? La percepción es que iría a Chile Es mi percepción Pero la Daily Mail de Inglaterra Concluye Que La Daily Mail concluye Que el equipo que iría al Mundial Qatar 2022 O que No, ellos no dicen iría Porque ellos no hablan en condicionantes Ellos dicen totalmente claro El equipo que irá A Qatar 2022 No puedo decir iría Porque la Daily Mail no dice iría Dice irá A Qatar 2022 Es La selección peruana de fútbol Valiéndose de la posición Quinta Y subiendo A colocarse Cuarto Y yendo al Mundial directamente Cosa que Mi percepción principal Es que va a Chile Pero ellos concluyen Que irá a Perú Que irá a Perú Que irá a Perú Que irá a Perú